Ya invitamos al ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA, estrategias para garantizar la carne libre de deforestación. Gracias Pedro, muy buenos días a todos. La presentación, como se mencionaba acá, tiene que ver con las nuevas exigencias que debe enfrentar la carne vacuna argentina, en este caso relacionadas con la implementación del reglamento 1115 de la Unión Europea sobre deforestación. Lo primero que les quiero comentar es que Argentina es uno de los países que está destinado en el corto plazo a incrementar la producción de carne y hay trabajos que lo demuestran a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con carne fundamentalmente a base de sistemas pastoriles. Bueno, Argentina está muy bien posicionada ahí en un ranking de países como para aumentar su producción en los próximos años. Y hay otros que lo pueden llegar a hacer en base a granos, pero Argentina, por sus condiciones, es uno de los países que en principio estaría mejor posicionado según FAO, estos son trabajos de FAO, para aumentar su producción. Nuestro país está dentro de los primeros cinco países a nivel mundial con mayor superficie de pastizales naturales. Con lo cual eso ya está hablando a las claras de un sistema de producción muy vinculado a la naturaleza. Reitero, junto a Australia, China, Estados Unidos, Brasil, en el quinto lugar aparece Argentina con una amplia superficie de pastizales naturales. Esto nosotros desde el IPCBA siempre lo planteamos. Una cuestión es cuando alguien quiere imponer el hablar de emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros decimos que tenemos un... Una cosa es hablar del animal de manera individual y otra cosa es hablar del animal en el marco de un ecosistema. ¿No es cierto? Ahí, quien ha hecho punta en plantear este enfoque ha sido Ernesto Bigliso, un reconocido profesional del INTA y que hay muchos trabajos vinculados al tema ambiental. Y claro, cuando uno empieza a considerar la máquina fotosintética, la bestial máquina fotosintética, que es la que permite iniciar el camino de captura o secuestro de carbono, un poco nos damos cuenta que nosotros vamos a tener que de aquí en adelante tratar de hablar de balance de carbono, porque nos va a posicionar mejor en el mercado internacional. Cuando uno dice mercados de carbono, que es a lo que se viene, bueno, la actividad agropecuaria, el sector agropecuario, es el único sector que está en condiciones de salvar las culpas de los sectores energéticos, mineros, transporte, que son los que más contaminan. Por eso es que nosotros desde el IPCBA siempre tratamos de mencionar esta cuestión de balance de carbono. Y si nos comparamos con otros países del Mercosur, por ejemplo, vuelvo a recurrir a los trabajos de Bigliso, hay una clara ventaja de Argentina cuando uno evalúa la cantidad de carbono que se secuestra o captura en los suelos y la cantidad de carbono que se emite desde el sector ganadero. Esto que ustedes están viendo ahí, esa estadística, es específica concretamente para el sector ganadero, con lo cual lo que quiero es resaltar las ventajas competitivas que tenemos desde este punto de vista, porque entendemos que comunicacionalmente hay que darlas a conocer cada vez más. ¿Dónde está trabajando Argentina con esta cuestión y concretamente el IPCBA? El IPCBA ha encarado un trabajo con el INTA y con el INTI para llegar a lo que se denomina declaración ambiental de producto de la carne bovina argentina. Para ponerlo en criollo, esta metodología es una metodología que está aceptada a nivel internacional, que sigue las normas ISO, que inclusive tiene la posibilidad de llegar a un ecoetiquetado, con lo cual abre las puertas a un proceso de diferenciación de carne. En líneas generales, ¿qué es lo que da la declaración ambiental de producto? Da un poco la credencial ambiental de un producto desde distintos indicadores. Habla del tema de carbono, de huella hídrica, habla de procesos de acidificación y eutroficación. Muchos de estos están relacionados con el uso de fertilizantes. Y cada vez le van agregando más indicadores, por ejemplo, vinculado a lo que puede llegar a ser salud humana. Y Argentina, de acuerdo a lo que viene arrojando este proyecto que, reitero, se hace en forma conjunta con el INTA y con el INTI, nosotros estamos teniendo muy buenos resultados. Metodológicamente, yo les hablaba de las normas ISO, pero esto hace un seguimiento que se le domina de la cuna a la tumba, desde que inicia los insumos para encarar un proceso productivo hasta que llega prácticamente al consumidor final. Eso es la esencia metodológica del producto. Y en Argentina se está colaborando con 20 frigoríficos y, como ven en el mapa, 60 proveedores de hacienda de distintos lugares del país. Es un trabajo que es inédito. A nivel internacional no se ha encarado un trabajo para llegar a la declaración ambiental de producto de carne. Sí hay ejemplos individuales de algunas empresas, pero a nivel internacional es inédito. Con lo cual, este trabajo que está financiando el IPCBA nos va a servir muchísimo para encarar procesos de negociación internacional, sobre todo con la Unión Europea. Y acá les muestro algunos resultados parciales de este proyecto. ¿Qué es lo que está tirando hasta ahora este proyecto? Mucho se habla del tema de calentamiento global, del tema de emisiones. En tranquera, porque esto se puede medir en distintas etapas, en tranquera, ese es el valor de emisiones que está dando para nuestro país, la primera barra, 14,81 es el valor que está dando en kilos de dióxido por kilo de peso vivo en tranquera. Y si lo comparamos con valores internacionales, estamos por debajo. Con lo cual, esto estamos diciendo, bueno, ojo, porque nos puede servir para mostrar un valor ambiental diferencial con respecto a otros países o países competidores. Y el número, cuando uno no lo plantea a nivel de tranquera, sino que lo plantea ya a nivel de consumidor, inclusive con la cocción del producto, o sea, llegamos a la otra punta de la cadena, está arrojando un valor de casi 40 kilos de emisión de dióxido de carbono, cuando el valor de referencia internacional de trabajos de metanálisis con publicaciones, papers de distintos lugares del mundo, está dando un valor de 100. Acá también tenemos una ventaja para mostrar desde el punto de vista de atributo ambiental de nuestra carne. Y hay un tema que no se habla mucho, pero que tiene que ver con el agua, con la escasez de agua. Hay un indicador que está evolucionando en los últimos años, que es el indicador de water scarcity, o potencial deprivación de agua, si se quiere, es un poco el concepto. Pero que habla de cómo termina usándose el agua dentro de una cuenca hidrográfica y cuánto de esa agua se destina, por ejemplo, a producción agropecuaria, a los ecosistemas naturales y a satisfacer las necesidades de población humana. Es un indicador que a nosotros hoy en día nos está posicionando más que bien. Para la producción ganadera, si nos comparamos con otros lugares a nivel mundial, Argentina, y más allá de problemas puntuales con sequía, más allá de eso, lo menciono, pero más allá de eso, en otros lugares del mundo se requiere riego para la provisión de agua para el ganado. Y acá muchas veces tenemos disponibilidad de agua de manera natural. Y mucho del agua que utilizan los sistemas ganaderos terminan reincorporándose y recirculándose de manera natural. Así que acá también el tema de uso de agua, Argentina va a quedar bien posicionada, de acuerdo a lo que viene para mostrar a nivel internacional. Este es el dato concreto de uso de agua en Argentina, que es la barra de arriba, 0,67 metros cúbicos, cuando a nivel internacional estamos hablando de 2 metros cúbicos. Este es el dato, el mostrable desde ese punto de vista. Acá estamos también con ventaja. El desafío que tenemos por delante está relacionado a la cuestión de deforestación. Y si bien es cierto que la Unión Europea está, con el reglamento de deforestación, ha iniciado el camino, hay una realidad que no lo pensemos solamente como una imposición de la Unión Europea, sino entendamos y comprendamos cómo son las tendencias de los consumidores. Hay gente que se preocupa cada vez más por el cambio climático y ni les cuento las generaciones más jóvenes. Acá hay una encuesta de la Unión Europea dirigida a consumidores, donde se demuestra que 9 de cada 10 están de alguna manera apoyando todo lo que sería ley de deforestación, ley vinculada al uso de humedales. Entonces, la cuestión ambiental está dando vuelta, no solo a nivel normativo, sino a nivel de consumidores. Entender o interpretar el mercado es un paso para después decir, bueno, ¿por qué vienen las imposiciones o las normativas desde el punto de vista comercial? Nos tiene que interesar, y claro que nos tiene que interesar, estamos hablando de un mercado de casi 600 millones de dólares, el de la Unión Europea, el mercado tradicional, histórico, por el cual Argentina se ha hecho famosa en el mundo por sus carnes, bueno, es el mercado de alto valor. Reitero, si sumamos carne y cueros, que también van a estar contemplados dentro del reglamento, estamos hablando de un mercado de casi 600 millones de dólares. O sea, no es que podemos llegar a decir, bueno, si no nos compran no importa, acá no pasa nada, no es tan así. Prestémosle atención estratégica a nuestro mercado histórico, que hoy tiene otra serie de requerimientos o exigencias. La Unión Europea va a clasificar a los países en tres niveles de riesgo de deforestación. Riesgo alto, riesgo estándar y riesgo bajo. Y en función de ese nivel de riesgo con el cual clasifiquen a los países, que deberían hacerlo a partir del año que viene, de inicios del año que viene, a partir de ese riesgo, que se desatan distintos controles sobre aquellos productos que quieran exportarse a esos productos. A mayor nivel de riesgo, ahí tienen abajo un 9% de controles. O sea, todos los procesos aduaneros, en frontera, todos los procesos que tienen que ver con carga de información, de documentación, van a ser mucho más pesados, van a llevar más tiempo y van a ser más costosos. De allí, la importancia que tiene de poder hacer a nivel país un análisis de riesgo propio, y en todo caso, en algún momento, cuando esto empieza a correr, si a nosotros nos clasifican en un nivel de riesgo que nosotros no estamos de acuerdo, tener una herramienta concreta para poder ir a negociar. ¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta el reglamento? Tazas de deforestación, tasas de crecimiento de distintas producciones agropecuarias, como soja, como carne, en fin, las otras que están contempladas y que por ahí son más importantes para otros países también. Las tendencias que hacen que estas producciones crezcan o no, todo esto va a ser contemplado dentro del reglamento, y abajo tienen también otros puntos a los que hay que prestarle atención. Si hay compromisos asumidos del país para disminuir tasas de deforestación, si hay adhesión a tratados o convenios internacionales que tienen que ver con el mantenimiento de derechos laborales, el cuidado de comunidades indígenas, aborígenes, en fin, si hay o no antecedentes de sanciones por parte de la Unión Europea o organismos multilaterales por problemas vinculados a aspectos medioambientales, bueno, todo esto entra dentro de las cuestiones que va a evaluar la Unión Europea por el tema de riesgo de deforestación. Ahí, lo que está trabajando el Instituto, y por esto lo resaltaba, es decir, estamos tratando de hacer nuestro propio análisis de riesgo con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICED, con expertos de primer nivel, personas con mucha capacidad para leer todo lo que son imágenes satelitales. En esto es importante tener recursos humanos adaptados a cada región. Una persona que se dedica con tecnologías de teledetección a leer imágenes satelitales en Brasil va a estar mucho más capaz para llegar a alguna conclusión sobre la realidad de Brasil y alguien que trabaja en Argentina lo va a hacer por las condiciones fitiogeográficas, va a tener más cancha, por decirlo de alguna manera, para analizar las imágenes satelitales de nuestro país. Esto se hace con ese recurso humano, con esa metodología, y después se está trabajando con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para entrenar y decir sobre una enorme cantidad de datos, de imágenes satelitales, llegar a la conclusión de que tal imagen significa en el terreno un cultivo, un bosque, una pastura. Entonces, eso es lo que va a permitir en función de las definiciones de bosque, por ejemplo, de la Unión Europea, que son distintas a las definiciones de nuestra ley de bosque, vamos a poder tener una estimación de aquellas áreas que están con más o menos peligro de deforestación. Este es un... a grandes rasgos y explicándole muy sinceramente y de la manera más didáctica posible en qué consiste este análisis de riesgo. Reitero que va a ser una herramienta importantísima de negociación cuando esto empieza a correr. Porque el productor puede decir, ¿y qué está haciendo el instituto? ¿Para qué va a hacer un análisis de riesgo? Bueno, va a ser el primer documento que además no lo están haciendo ninguno de los países con los cuales competimos, lo resalto, ninguno de los países tiene un análisis de riesgo como el que se está haciendo acá. Así que es bueno remarcar que hemos encarado ese camino para dos motivos. Para negociar o para decir, muchachos, estamos trabajando de manera seria, queremos ser y seguir siendo, mejor dicho, proveedores confiables, tengan en cuenta cómo lo estamos haciendo. Y ahí un poco la etapa también, si vamos a explicar y a meternos más técnicamente, esto se juega con cambios de uso de suelo, se va trabajando, por ejemplo, entre 2010 y 2020, cómo cambió el uso de suelo cuando uno hace el procesamiento de las imágenes satelitales, cómo le va agregando distintas capas de información, por ejemplo, la zonificación de la ley de bosques, por ejemplo, la disponibilidad de infraestructura, poblaciones, etc. Y eso va a dar probabilidades de cambio de uso de suelo. Esa es la metodología a grandes rasgos con la que se está trabajando con el equipo de investigación. Hubo talleres de validación, hubo un taller de validación con miembros de la cadena de ganados y carnes, a las cuales se invitó a los distintos miembros para que pudieran opinar de cómo viene trabajándose esta cuestión del análisis de riesgo. Entendiendo el proceso de cómo va a ser, o cómo pinta que va a ser el proceso para poder adaptarnos al requerimiento de la Unión Europea. Si arrancamos desde lo verde, obviamente están las autoridades de aplicación, son importadores que van a necesitar cumplir un requerimiento, y acá abro un paréntesis, el reglamento de la Unión Europea a quien obliga a cumplir con determinadas cuestiones, es a los importadores. No es que le piden a los países, la Unión Europea le pide a sus propios importadores que cumplan con ciertos requerimientos. Y ese importador lo que va a exigir es un certificado de libre deforestación. Eso si seguimos el camino verde desde el mercado, vamos a llegar a que vamos a necesitar un certificado libre de deforestación. ¿Quién lo va a necesitar? El exportador, el frigorífico. Ahora, ¿quién lo va a emitir ese certificado? Un proceso de certificación en el que habrá, como se está dando en el caso de Bicex Soja, deberán haber distintas empresas certificadoras en un marco de transparencia y de competencia, y cada uno se adecuará, si quiere participar del envío de carne a la Unión Europea, libre de deforestación, buscará en un ámbito de libre competencia, cuál es la certificación que le permite hacer una mejor operatoria. Ahora, para poder operar esas certificadoras, deberían, por un lado, cumplir todos los requisitos de habilitación por parte de la Unión Europea, y estar habilitadas para lo que se conoce como la plataforma Bicex. La plataforma Bicex, está la plataforma Bicex Soja y Carne. La plataforma Bicex lo que hace es generar un protocolo y un software en donde pueda administrarse y manejarse toda la información vinculada desde que un producto inicia en un determinado campo hasta que llega hacia los otros eslabones de la cadena. Eso es lo que permite la plataforma Bicex. Abro otro paréntesis, hoy en día, tanto la plataforma Bicex Soja como la plataforma Bicex Carne, está integrada y respaldada por la mayor parte de las instituciones del sector agropecuario argentino. Busquen en la web y van a ver que están todas las entidades agropecuarias madres, las bolsas, están en el caso de la carne, la industria frigorífica, las distintas cámaras, hay otros actores también de la cadena que están como miembros adherentes. O sea, todo el sector agropecuario está de alguna manera avalando esta plataforma Bicex. ¿Para qué? Para de alguna manera mostrar homogeneidad y un criterio común para encarar este proceso. Reitero, esto es voluntario, es el que quiere jugar en esa liga, el que quiere jugar en la Premier League, tiene esta opción, se está desarrollando esta opción con todo el apoyo del sector agropecuario argentino. El que quiere quedarse afuera y jugar en primera D, que lo haga, no está obligado. Esa es un poco la esencia de entender el concepto de cómo se está trabajando para tratar de llegar bien armados a cuando esta normativa empiece a funcionar. Yo les decía, esto es el caso de Bicex Carne, quiénes son las entidades que lo integran a Bicex Carne. Reitero, el que le interese ver la otra parte de Bicex Hoja tiene que entrar a la web y ver quién está involucrado en Bicex Hoja, pero hay un claro apoyo institucional de las entidades agropecuarias, de la cadena agropecuaria y de la industria. Y acá está un poco la esencia, lo que les decía, esto es lo que está dentro de la caja de Bicex. Entendiendo el proceso, ¿qué es lo que van a pedir los europeos? Van a pedir y van a exigir una geolocalización, una carga adecuada de un polígono como punto de partida e ir siguiendo con trazabilidad el producto a lo largo de los distintos eslabones. En carne, Argentina tiene la ventaja de que nosotros ya le vendemos carne a la Unión Europea y tenemos la cuota Hilton, la cuota 481, tenemos una cuestión de trazabilidad sanitaria que garantice sanidad e inocuidad dentro de todo bastante armada. A eso, obviamente, hay que buscar los mecanismos de segregación de animales que puedan llegar a venir de zonas donde puede haber habido problemas con deforestación. Pero ahí tenemos, reitero, tenemos fortalezas que tenemos que aprovechar en un marco de, bueno, nos codeamos un poco con los competidores. Creo que tenemos ahí con qué trabajar. Tenemos respas, tenemos DTE, tenemos de alguna manera bastantes ventajas con un Senasa que siempre con cosas para mejorar, pero que tiene también, en los últimos años ha venido trabajando mucho con el SIGSA, con todos los sistemas de emisión de certificados. Bueno, creo que eso es también una ventaja. Ya hubo un primer envío de carne a la Unión Europea siguiendo esta metodología. Una muestra, se está trabajando para nuevos envíos, ya envíos de carácter marítimo, no aéreo, como resultó este primer envío. Acá tienen un poco algún ejemplo, lo que yo les decía, la geolocalización o punto de partida de la hacienda, para poder demostrar cómo viene la mano con esta historia. Imágenes satelitales que hay que mostrar en estos procesos que desde el fin del 2020 a la fecha no ha habido situaciones de deforestación. Esto es trabajable a nivel de certificados. Esta carne que yo les muestro que fue la primera enviada libre de deforestación a Europa, fue presentada por el IPCBA en un evento en Bruselas. Nos ha tocado un poco contar cuál es la estrategia argentina. Argentina fue más que bien recibida, y esto lo quiero resaltar, nos ven muy armados y muy proactivos con esta historia, y eso creo que está marcando algunas diferencias con países competidores. Tengan en cuenta que esta normativa no es sólo para países extracomunitarios. Los mismos productores de la Unión Europea también van a tener que cumplir esta reglamentación. Así que ahí hay un principio de no discriminación. Estos son los pasos que se vienen dando y los que restan. Terminar de ajustar la plataforma BISEC. Esto es un proceso en el que estamos caminando paso a paso. Ahí obviamente las instituciones que conforman BISEC son las responsables. El tema de, bueno, corrección de errores potenciales en las cargas de los polígonos, seguramente en los próximos meses va a estar ligado con el punto siguiente, que es un programa de sensibilización y carga de polígonos, de cómo debe hacerse eso, porque un polígono mal cargado puede ser un error y un productor que no deforesta puede terminar si cargó mal el polígono o demostrando que ha deforestado y no es así. Entonces la importancia de cargar correctamente esa información, eso es para el productor y lo resalto, es gratuito. Es gratuito porque algunos comentarios por desinformación piensan que hay un costo por el hecho del tema de la información. Y la información va a seguir siendo del productor, y se va a mantener confidencialidad en el manejo de esa información. Son algunas dudas que las resalto y las trato de despejar, porque las vengo escuchando como inquietudes. Les decía, seguir trabajando con proyectos pilotos de exportación para seguir demostrando que esto es factible, y una continuidad en la política de posicionamiento de la carne argentina, así como lo hace, hoy Greenberg lo mencionaba, pero el instituto trabaja en la promoción tanto interna y externa, y externa así como lo hace en China, en el mercado de Estados Unidos, bueno, en el caso de la Unión Europea, seguir trabajando comunicacionalmente esta cuestión de que podemos ofrecer carne libre de deforestación. A ver si podemos pasar el video. Sí, el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, esa es un poco la comunicación que hoy estamos haciendo en Europa destinada a los consumidores europeos. En Europa nos conocen tradicionalmente, históricamente, por tener el mejor bife del mundo. Yo digo, bueno, llegó el momento de, de alguna manera, de decirles, no solo tenemos el bife más jugoso, más tierno, con la mejor genética del mundo, hoy vamos a ver acá muchísima genética, tenemos que empezar a decir que además de todos esos atributos de calidad, tenemos la carne, una de las carnes más sostenibles del mundo y para eso estamos trabajando desde el IPCDA. Yo creo en ese sentido que, como dice ahí, no pensemos en el cumplimiento solamente de requerimientos o estándares que nos piden de mercados, veámoslo como una oportunidad y no tengo duda que los productores son los primeros que están convencidos de que hay que trabajar en esa dirección. Así que creo que van a seguir siendo protagonistas como lo han venido siendo siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.